La pelea de dos mujeres por un hombre en una combi de Puebla se filtra en redes sociales. En el video se puede ver cómo quedaron tras los golpes y todo por un amor de tres. En el video que circula en redes sociales, principalmente en X antes Twitter, se puede ver cómo un grupo de policías tuvieron que intervenir en la pelea, por lo que las mujeres fueron exhortadas a recoger sus cosas y bajar de la combi. De acuerdo con los medios locales, la pelea se registró el pasado viernes 20 de octubre alrededor de las 3 de la tarde, en la zona de Gilotzingo. Según testigos, una mujer subió a la combi y comenzó a agredir verbalmente a una pasajera. Sin embargo, el conflicto escaló hasta llegar a los golpes. Debido al caos dentro de la unidad, el chofer de la combi decidió detenerse sobre la avenida el licenciado José María Lafragua, a la altura de un centro comercial, los pasajeros a bordo intentaron separar a las involucradas, sin embargo, no tuvieron éxito. Al continuar con las agresiones, los pasajeros llamaron a la línea de emergencias y pidieron auxilio a las autoridades municipales. Así fue como llegaron los uniformados y lograron separar a las dos mujeres y bajarlas de la combi. Gracias por ver el video.